Ya pasó poco más de un mes que compré la moto, ya le toca su primera revisión en la agencia y solo para grabar este video lo hice. ¿Valdrá la pena el servicio de agencia? De entrada solo les digo que esto es bajo mi experiencia. Yo sé que hay agencias que dan un excelente servicio, otras un servicio regular y muchas que dan pena. Tenía que sacar cita para el servicio un día antes de la fecha establecida. Fui a la agencia un par de veces por la cita, en las dos ocasiones me dijeron que no se encontraba el responsable de servicios. Como siempre la tercera fue la vencida, ya estaba la persona del servicio, pero aún así no me agendaron la cita hasta la cuarta vez. Agendado para el día viernes 12 de enero, tardaron exactamente una semana para agendarme cita. El servicio era rápido, me dijeron que pase una hora y media después para recoger la moto, pero la verdad ese día estaba enfermo y ya me quería regresar a mi casa así que decidí pasar al día siguiente. La póliza de garantía es esta, una hoja impresa toda rancia que tienes que doblar para que tome esta forma. Antes daban un cuadernillo como este para tu póliza de garantía, en donde venían los sellos de los servicios correspondientes. Para recibir la moto le hacen una inspección visual, en donde anotan el funcionamiento de la moto, con que kilometraje lo entregas, la gasolina que tiene y detalles menores. Se me hace bueno porque así te podrás dar cuenta si llevaron a pasear tu moto o le quitaron gasolina, así que eso le da un punto positivo. ¿Qué le hicieron en el servicio y qué costo tiene? Le hicieron cambio de aceite, limpieza de bujía, inspección general, lubricación del chicote del embrague, lavaron la moto pero que horrible la lavaron, dejaron muchos rayones en los plásticos. Y en el plástico negro se nota demasiado. Esta moto en especial tiene tanto plástico que poco le falta para salir en el catálogo de Tupperware. Así que tendré que mandarlo a que le den una pulida con tratamiento cerámico o algo para dejarlo mejor que salir a la agencia. Otra cosa que le hicieron fue tensar la cadena y lubricar la cadena, pero el lubricante que usan es aceite normal. Y conforme la moto avanza va salpicando por todas partes. Eso se nota en especial en el rin trasero. Por cambiarle el aceite, rayar los plásticos y darle una media enjuagada que ya se nota mucho en las partes que tienen jabón pegado, tuvo un costo de 660 pesos mexicanos, lo que equivale a 39 dólares. Coméntame si ese es el costo promedio del servicio en tu país o ciudad para comparar los precios. El segundo servicio es a los 6000 kilómetros o 6 meses, lo que pase primero, y tiene un costo de 685 pesos, o sea 40 dólares. Solo es el cambio de aceite, limpieza de bujía, lubricar la cadena de chicotes, rayar la moto de nuevo, digo, lavarla, y haciéndole unas preguntas al encargado del taller. En ningún servicio viene estipulado el lavado del cuerpo de aceleración e inyector. Lo hacen sí, pero tiene un costo extra. Teóricamente tienes una garantía de 2 años, pero nunca te aclaran que todo el apartado eléctrico tiene garantía de solo 3 meses. Por lo que si se te funda un foco, la inyección electrónica falla, o tienes problemas con la batería después de 3 meses, en cualquier modelo no lo cubre la garantía. Es importante que sepas que tampoco cubre piezas de desgaste. Lo cual es muy ambiguo. Un ejemplo, la cadena pierde tensión con solo verla feo. La cadena es considerada pieza de desgaste. Por lo que sustituirla por una de mejor calidad no debería afectar en la garantía. Pero en realidad sí pierdes la garantía por modificar la originalidad de la moto. Y si quieres conservar tu garantía tienes que pagar un sobreprecio absurdo de la agencia. Por algo que puedes hacer tú en menos de 10 minutos con solo una pinza. Con el inyector y cuerpo de aceleración es como si te dijeran, nunca lo vamos a limpiar porque jamás te lo especificamos, pero cuando el inyector quede tostado por la carbonilla no te preocupes, te vendemos otro. El precio del primer servicio lo considero razonable, sabiendo como andan las competidoras directas Yamaha y Suzuki. Solo espero que sí respeten la garantía, pero pienso que tienen algunos puntos a mejorar, mucho. En especial con la forma de entregar la moto, hubiera preferido que no la lavaran. Y con agendar las citas, al menos en mi caso, sí tenía tiempo para mandar la moto cuando ellos me lo indicaran. Pero entiendo que no todo el mundo tiene la disposición de que ellos te digan cuando se les dé la gana la fecha y hora del servicio. Ahora bien, ya conoces como es el primer servicio de agencia de la Honda CB190R. Pero, ¿con 660 pesos puedes hacer algo mejor? Ok, asumiendo que no eres bueno con la limpieza del vehículo, el servicio de lavado, encerado y pulido de tu motocicleta puede rondar entre los 100 a 120 pesos. El aceite de agencia 130 pesos, la arandela del tapón de aceite 10 pesos, lubricante de cadena decente 140 pesos. Pero si quieres algo de base sólida que no salpique y dure más tiempo adherido a la cadena, puedes probar un motul de 180 pesos. Un desengrasante del Waldo de 39 pesos, como extra para los plásticos negros y el forro del asiento, utilizo este protector de plásticos de 60 pesos. Con esta microfibra de 25 pesos, nos da un costo final de 564 pesos. Con el extra de que tendrás tu moto pulida, encerada, con el lubricante de cadena motul y los insumos que compraste, te durarán de 4 a 5 servicios. No te vas a acabar el bote de desengrasante ni toda la grasa de cadena en un solo servicio. El único producto que tendrá compra continua en cada servicio es el aceite, por lo que a la larga los costos de servicios te serán más económicos. Asumiendo claro que por lo menos tienes el dado para sacar el tapón de aceite. Lo puedes hacer con la herramienta que trae la moto, pero te será más difícil y puedes barrer la tuerca. De momento, así está la moto. Feliz por el primer servicio. Mañana la llevo a que solucionen esos problemas de lavado y los rayones. Y por cierto, los servicios de agencia tampoco tienen contemplado el cambio de líquido de frenos, lubricación del basculante, lubricación de dirección y líquido de suspensión. Para ello tiene un costo extra sobre el costo total del mantenimiento. A pesar de ser la agencia, no te garantiza que lo hagan bien. Lo digo por experiencia. Ahora coméntame si quieres que siga haciendo los servicios en la agencia o te enseño cómo hacer el segundo servicio comprando todos los insumos por separado. Eso es todo, tomen agua, bye. Gracias.